Bueno, hace unas horas SEGA publicó este anuncio sobre el futuro de las misiones diarias y semanales. Cómo van a quedar a partir de la actualización del 5 de abril, es decir, en dos semanas. Porque no les dije en el video anterior, no va a haber mantenimiento este 28. Nos vamos a seguir de corrido lo que queda de esta semana y la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con las misiones diarias y semanales? Dice, haremos ajustes al contenido y a las recompensas de las tareas diarias y semanales durante la actualización en 5 de abril de 2023, miércoles. Esto es para revisar y equilibrar el NMZ obtenido a través de las tareas diarias y semanales para que las tareas diarias sean más rentables para los jugadores. Es decir, de alguna manera incentivar a los jugadores a que hagan sus misiones diarias. Porque ahorita les voy a explicar que después de estos cambios podrás ganar más NMZ jugando constantemente. Ojo con esto, porque ahí viene la clave de todos estos cambios. Además, agregaríamos recompensas a las tareas semanales para que los jugadores puedan ganar elementos adicionales como NXU y StarGems. Dice aquí un ejemplo de cómo serán las tareas diarias y semanales después del mantenimiento programado el 5 de abril de 2023. Aquí solamente muestran tres tareas. Significa que solamente estas tres tareas van a tener cambios. Así es como están ahorita que te dan borrajeo de materiales. Es cuando te pide juntar materiales. Normalmente te pide que lo hagas en un sector en específico. Por ejemplo, en Norte de Estilla. Ahora ya no va a ser así. Ahora ya te va a pedir que sea en cualquier región. No te va a especificar la zona, sino solamente la región. Te va a decir, agarra por ejemplo 5 unidades de alimento en Cavarys. Te vas a Cavarys, a cualquier región que tú quieras. Consigues el alimento y la da por cumplida. A esta misión le van a quitar la recompensa. Ya no va a dar nada. Es decir, te daba Grinder y ahora no te va a dar ese Grinder, pero no importa. Te sigue la cantidad de meseta y experiencia. Va a seguir exactamente igual. La supresión de enemigos. Aquí te pedía eliminar 50 enemigos en un sector en específico. Es decir, por lo general te va a pedir, hoy en día te va a pedir, eliminar 50 enemigos en Neusenplant o en la otra región que no recuerdo de momento el nombre. Ahora ya no. Ahora te va a pedir eliminar 50 enemigos en cualquier región. Lo cual implica que ya no nada más van a ser enemigos en zonas de combate. También probablemente sean zonas de exploración. Porque aquí especifica enemigos de la región. Las tareas diarias completadas. Esta es la última misión que se completa. Cuando tú ya completas todas las misiones, este se cumple automáticamente. Esta es la interesante porque en lugar de darnos ya nada más 4 mil de meseta, nos va a dar 130 mil de meseta. ¿Qué significa esto? Que literalmente estaríamos ganando 150 mil de mesetas diario. La experiencia va a seguir exactamente igual. Y en lugar de dar Photon Chunk, va a dar 5 unidades de Grinder. Como quiera, ambos materiales no son muy útiles. Aunque probablemente en un futuro sí lo lleguen a hacer. La misma condición completa 4 tareas y esta sería la quinta. Donde si hubo cambios para males en las misiones semanales. Por ejemplo, se va a descontinuar la misión. Donde te va a pedir que mejores una arma o armadura. Lo cual es muy triste porque era la más fácil de cumplir. La otra que se va a eliminar va a ser la de observación de la explosión de Pseo Burst. Es decir, cuando te tienes que meter, hacer el Pseo Burst 3 veces y ya. Aquí en las Urgent Quests va a ser más tardada. Porque aparte de que nos va a reducir la meseta de 100 mil a 50 mil. Ya no nos va a pedir que la hagamos una vez, sino 3 veces. Eso sí, nos van a dar más recompensas como muñeca de escape. Para resucitar en caso de que seas incapacitado. Cubos y boletos de la Special Scratch. Aquí está traducido, pero es de la Special Scratch. Este boleto va a tener más fuerza en las misiones semanales. En la siguiente misión, como saben, hay una misión que te pide completar una actividad Bunker tipo 1. Ahorita me parece que es en el Laberinto Geométrico Rango 2. Que cada semana te tienes que meter y te da 50 mil. Aquí ya no te va a especificar que sea en ese, sino que ya puede variar. A lo mejor en Cavarys, a lo mejor en la Ordinal Tower. Otra vez en el Laberinto Geométrico Rango 1 o 2. Así te lo va a ir pidiendo. El meseta que va a quedar igual, pero te va a dar... Esta misión ya no nos daba estrellas para el Mission Pass. Ahora nos va a dar 20 estrellas como compensación. Igual que la anterior, que nos lo mencioné, que nos va a dar 20 estrellas para el Mission Pass. Para compensar las misiones que se eliminaron. Suprimir Dolls. Esta se va a descontinuar también. Esta tarea de aquí... Estas 5 misiones ya no van a estar. Porque saben que primero les pide una que elimina a 200 enemigos. La segunda elimina a 300 y así. Tengo entendido que todas las van a juntar en una sola. Para que te dé solamente 50 mil. Es decir, si tú completabas todas estas. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 250 mil. Ya nada más tienes 50 mil de meseta. Eliminando mil enemigos. Las tareas diarias. Esta es otra misión semanal que te pide completar unas 20 tareas diarias. Ahora se va a extender a 25 tareas. Y se va a reducir la cantidad de meseta que obtengamos a 50 mil. Por último, se van a hacer cambios también en las misiones de Limei. Que la verdad nadie hace. Se va a reducir la cantidad de misiones relacionadas a eso. Es decir, teníamos dos. Una te pedía 15 y la otra 30. Ahora solo va a haber una de 15. Y adicionalmente te va a dar traigas amarillos por 5. Igual no te va a dar meseta. Y la experiencia va a variar dependiendo del nivel de la clase principal. Y bueno, algunos dirán. Pues nos redujeron muchísimo el meseta. Pero no exactamente. Porque si nosotros estamos ganando 150 mil de meseta diario. Y nos conectáramos 7 días a la semana. Estaríamos ganando un millón. Nada más de las misiones diarias. Más otro pelín de las misiones semanales. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo. Estaríamos ganando un millón 250 mil. De hecho, aquí tengo la calculadora. Mira, aquí ya hice el cálculo. Ajá, un millón 250 mil semanales. Que es un poquito menos del doble de lo que estamos ganando hoy en día. Pero en lugar de estar repartido todo en misiones semanales. Estar repartido en misiones diarias. Aquí lo mencionaron para hacer más redituables las misiones diarias. Pero no es como tal así. Sino más bien quieren como de alguna manera fomentar que los jugadores ya no se conecten nada más 3 veces a la semana. 4 cuando mucho para completar la última misión semanal. Sino que quieren que lo hagan diario. 7 días por lo menos una vez para completar las misiones semanales. ¿Por qué? Porque probablemente el tráfico de jugadores ya está bajando. No quiero suponer nada. Por ejemplo, yo me conectaba nada más cuando te gusta. A veces sí me conectaba a diario. Sobre todo cuando hay mission pass activo. Pero ya cuando yo terminaba el mission pass me conectaba a lo mucho unas 4 veces por semana. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Terminaba todas las misiones semanales y me olvidaba del juego. Ahora ya no va a ser así. Ahora nos tenemos que conectar a diario para sacarle mayor provecho a esto. Aunque si no nos importara, por ejemplo, si yo me conecto nada más 5 días a la semana. 750 más 200 estoy ganando como 950. ¿Por qué? Porque 5 días es para completar ya todas las misiones semanales. Y aún así estoy ganando más de lo que ganaría hoy en día. Pero hay algo más interesante todavía. Son las notas de aquí. Las condiciones claras se actualizan diariamente para esta tarea. O sea, se refiere a esta parte de aquí. A la primera. Y la segunda que diariamente te va a estar cambiando. No, o sea, nada fuera de lo normal. Número 2. Para los jugadores que hayan completado el capítulo 5 de la historia principal. El alcance del área objetivo se cambiará de un sector a una región para que sea más fácil completar las tareas. Es decir, se refiere a las, igual a las dos primeras. Pero, ¿qué significa episodio 5 exactamente? Pues no significa otra cosa más que el siguiente episodio de la campaña, de la historia, como le quieran llamar. Lo cual significa que probablemente el 5 ya esté disponible el siguiente episodio de la campaña. Tengo que revisar bien el headline donde mencionaron eso. El primer headline del año, de hecho, fue. O sea, que ya nos adelantaron un poquito de información. Porque todo eso lo van a mencionar. Van a mencionar que van a ser el 5. Probablemente ya den fecha oficial para cuándo va a salir el Slayer. Yo calculo que probablemente va a salir. Ellos dijeron que a mediados de abril. Significa que podría salir o el 11 o el 18 de abril. Aunque es más probable que sea el 11. Porque coincide con el fin de las misiones donde te dan los tickets. Ahí expiran todas esas misiones y ya no se pueden hacer después. Así que hay que estar al pendiente. El 28 voy a estar al tanto del headline. Así que nos vemos.